Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Repite Miguel Riquelme en el top 5 de gobernadores con mayor aprobación Inicia juicio contra asesinos de Fernando Purón Quejas ante derechos humanos durante este 2020 podrían superar las del año pasado Entregan cuerpo a familiar de persona que se quita la vida en la colonia Gobernadores Se recupera oficial del sheriff tras padecer COVID, pero investigador es detectado positivo a la enfermedad Jurisdicción sanitaria y otras instituciones analizan otras dos opciones para centro de rehabilitación COVID Departamento de Ingeniería Vial de Piedras Negras refuerza trabajos de pintura en vialidades Módulo de atención a solicitantes de credencial de elector atiende a personas sin cita de 3 a 4 de la tarde Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Le presentamos cómo estarán hoy las condiciones del tiempo En este lunes esperamos una temperatura máxima en 22 grados centígrados Se registra una humedad del 83%, el viento de 15 a 20 kilómetros por hora y condiciones de cielo soleado Hacia la noche se prevé despejado y una temperatura mínima que descenderá a 2 grados centígrados Veamos cómo estarán los siguientes días de acuerdo a este pronóstico extendido El martes esperamos una temperatura agradable, alcanzará 25 grados centígrados como máxima La mínima nos indica 6, continuará soleado sin pronóstico de lluvias El miércoles, jueves y viernes también temperaturas que estarán oscilando entre los 24 y 26 grados centígrados Como máximas las mínimas hacia la noche entre los 7 y los 13 grados centígrados No hay pronóstico de lluvias, cuando menos en estos próximos días El próximo sábado esperamos una temperatura máxima en 19 grados centígrados Y la mínima descenderá a 4, continuará soleado sin pronóstico de lluvias Es como estará el pronóstico del tiempo El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Revisamos el puente internacional número 1 Cuando es la 1 de la tarde, 5 minutos Tiene poca carga vehicular Prácticamente llega usted directo a las casetas de aduanas y revisión migratoria Menos de 5 minutos el tiempo de cruce Vamos a revisar el puente número 2 Este también se encuentra despejado Hay muy poca fila de vehículos con destino a Igolpastejas Menos de 5 minutos el tiempo de cruce por el carril comercial Los vehículos de carga fluyen con agilidad hacia las revisiones aduaneras Ahí vemos una maniobra para el traslado de tubos troncocónicos De generadores de viento, de electricidad Están un poco lentos por este ingreso de carga Con exceso de dimensiones en la aduana de Igolpaste Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria, échele con confianza Este lunes el tipo de cambio se adquiere a la compra en 18 pesos con 50 centavos A la venta en 19 pesos con 40 centavos Bienvenidos a esta edición más pertina de Telezócalo de hoy lunes 7 de diciembre del año 2020 Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas En esta región norte de Coahuila y sur de Texas Los saludamos con gusto a mi compañera Simonaia Alvarado y un servidor Francisco Lina Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco Buenas tardes a la audiencia Gracias por acompañarnos antes de comenzar con la información Como en cada tarde los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes Ya está en la pantalla el número 878-122-2222 También podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio El número es 7822-815 Los invitamos también a que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros Vía Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12 Y vía Facebook, diagonal Super Channel 12 Invitamos a la gente de los 5 manantiales, también a la gente de Igol Paz, de Del Río, de Acuña, de Jiménez Y de aquí de Piedras Negresa que se quede con nosotros Le tenemos con todo detalle la información más importante Además no olviden seguir nuestras noticias a través de la página web en www.superchannel12.com Vamos a iniciar con la información estatal El día de hoy se difundió un estudio sobre los índices de aprobación de los gobernadores a nivel nacional De nueva cuenta, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila Se ubica entre los 5 gobernadores mejor calificados según esta encuestadora Mitofsky El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, se volvió a colocar en el top 5 de lista de mandatarios estatales Con mayor aprobación según la encuesta Mitofsky correspondiente al mes de noviembre De acuerdo con la encuesta enfocada a la aprobación ciudadana de los 32 gobernadores Riquelme Solís se ubica en el lugar número 4 con el 62.2% de aprobación Solamente por debajo de los mandatarios de Yucatán, Sinaloa y Baja California Sur Y por encima de Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México La aprobación de Riquelme de acuerdo con Mitofsky subió 2 puntos porcentuales Con respecto a octubre cuando registró un nivel de 60.2% Siendo colocado como sobresaliente en la evaluación Ese 2% también lo coloca como uno de los gobernadores con mayor incremento en la aprobación ciudadana Solo debajo de Cuitláhuac García de Veracruz que subió 3 puntos Alejandro Murat de Oaxaca que subió 2.6 puntos Carlos Joaquín González de Quintana Roo que subió 2.5% Y Adán Augusto López de Tabasco que subió el 2.1% de aprobación Destaca que la aprobación promedio de los gobiernos priistas en el país es de 45% Y Riquelme es el segundo gobernador priista mejor evaluado Solo detrás de Quirino Ordaz Una de la tarde con nueve minutos Y pasamos a información policiaca Y es que comenzó el juicio de los asesinos de Fernando Purón El juicio contra Eric Arámbula acusado del asesinato del candidato a la diputación Fernando Purón inició el día lunes en espera de que se actúe en contra del responsable Que puede alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión El coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía Indicó que se tienen pruebas que desahogar dentro del mencionado juicio Se estaba programado por las 10, 10 y media Inicia el juicio, la apertura de juicio, juicio oral En el caso relevante, ¿verdad? Un caso relevante Pues esperamos ahí que desfilen los, en este caso los pruebas, ¿verdad? Ya no son medios de pruebas, son pruebas ya las que deben aterrizarse O plantearse ante el órgano de enjuiciamiento Para eso determinar a nosotros la existencia del delito, ¿verdad? La plena responsabilidad del encauzado Y así mismo los agravantes que se plantearon en la acusación ¿Elementos suficientes para la fiscalía? Hay elementos suficientes, consideramos, ¿verdad? El grado de dificultad aquí es más que nada Plantearlos ante el órgano judicial, el órgano de enjuiciamiento Consideramos que hay elementos que determinarán una sentencia favorable Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés El día de ayer fue localizada sin vida una persona Que aparentemente se suicidó ahí en un lote baldío cercano a la colonia de gobernadores Ya fue identificada esta persona que se suicidó Es el suicidio número 29 En lo que va del año casi vamos rumbo a triplicar La cifra de suicidios aquí en Piedras Negras Ya fue identificada y entregado su cuerpo a su familia Como José Raúl Hernández Ruiz, de 41 años de edad Residente de la colonia de gobernadores Fue identificada la persona que fue localizada Ahorcada en un predio de la mencionada colonia El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Pinoza Guía Indicó que la persona decidió quitarse la vida Debido a que se encontraba deprimido Sí, bueno, ya se acaba de realizar la identificación de persona Es un fallecimiento de una persona que se provocó la muerte Entonces se toma conocimiento para cuestiones estadísticas Y por razón de la contingencia también queremos presumir que fue una cuestión de depresión Fuecimiento por orcamiento Entonces se toma nada más el registro ¿No dejó recado fósil? No encontramos ahí recado en el lugar Pues es un lugar abierto Un terreno, ¿verdad? Ahí se encontró la persona orcada Entonces sobre eso estamos determinando el archivo de la carpeta ¿Famillanas ya declararon el cuerpo? Obviamente al momento de identificarlo, ¿verdad? Pues vienen y lo identifican, ¿verdad? Y pues recogen el cuerpo ¿Era del sector? Sí, al parecer era de ese sector Entonces pues le darán que estén en su oportuno en el transcurso al día Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés Una de la tarde con 12 minutos Ahí vimos al licenciado Santiago de Jesús Espinoza Eguía Él es coordinador de agentes del Ministerio Público Él también nos habla sobre la investigación que se realiza Sobre supuestos disparos que se registraron en el exterior de un motel Hacia la parte norte de la ciudad El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Eguía Dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Investiga los disparos realizados la mañana del domingo En el motel Río Bravo Y se buscarán cámaras de videovigilancia para determinar quién lo realizó La agencia de investigación criminal tuvo conocimiento de disparos en un sector, ¿verdad? Aquí de esta ciudad Pues obviamente ahí recopilan evidencias al respecto Hay certeza que sí sobre los disparos Pues obviamente se encontraron ahí en casquillos Entonces estamos ahí recabando las investigaciones preliminares ¿Se van a pedir cámaras? No hay lesionados, al parecer se hicieron las detenciones al aire Este, vamos a esperar que venga, ya sé si hay alguna afectación directa En una amenaza o amenazamiento Este, para que el presidente denuncie al respecto ¿Las cámaras van a solicitar? Cámaras, afecto de, pues, indagar quién fue el que realizó los disparos, ¿verdad? Y obviamente llevar a cabo los aseguramientos y investigaciones respectivas Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos a ver un enlace a Igor Paztejas Con nuestro corresponsal Eleazar Ibarra Ya nos tiene información Adelante Eleazar con tu reporte Buenas tardes Buenas tardes, Francisco Simón La audiencia de Superchannel 12 De la información que hemos recabado en estas últimas horas El departamento del sheriff Pues ya dio Recibió al diputado que estaba contagiado de coronavirus Los últimos tres que tenían esta infección Este último había prolongado su cuarentena Porque siguió todavía infectado Sin embargo, ha superado ya la cuarentena Y se ha reincorporado a sus labores habituales Sin embargo, un detective justamente de esta agencia de ley Ha sido diagnosticado con esta enfermedad Y obviamente esto ha motivado que se ha enviado a casa Para cumplir su cuarentena Se han hecho labores de sanitización De nueva cuenta En las oficinas de este departamento del sheriff Y bueno, afortunadamente, de acuerdo a lo que señala Roberto de León El oficial, pues, no ha sufrido ninguna complicación Si ha tenido algunos síntomas Pero nada grave Únicamente esperan su recuperación Para que se integren a sus labores Así que, pues, un caso nuevo de coronavirus En el departamento del sheriff En las oficinas de investigaciones Otra nota que también surge en el condado de Madrid Es el arresto de un sujeto que golpeó a su madre Durante una violencia doméstica ocurrida En una vivienda de la calle Linares El doctor Loma Bonita Hasta ahí llegaron elementos del sheriff Para atender el llamado de la demandante Resulta que su hijo, Carlos Alejandro Álvarez De treinta y tres años de edad Pues había iniciado una discusión No detalla el funcionario policial Las razones Pero lo que dijo es que Él, al entregar golpes contra su madre Se aprinchéó en su cuarto Y bueno, de allí tuvo que ser Sacado a la fuerza Por los agentes de la ley Y bueno, de esta manera Aunque los confrontó Para evitar ser esposados Finalmente fue controlado Y pues con el arresto Se le van a hacer cargos Por asfalto Derivado de una violencia doméstica Y bueno, esta fecha de sábado En un momento de detención Cambiando de nota El departamento de policía En apoyo a los Texas Rangers Que sigue en este caso Del asesinato De la joven mujer Yo sé que en Sevilla Ha ocurrido el dieciséis De noviembre Después hace una serie De inspecciones La manera de cateo En una vivienda Onde resultante Se recortaba O habitaba El sospechoso De este caso Este fin de semana Aseguraron Un vehículo Inclusive Que estaba a la trafera En ese domicilio Cateado Bueno, bien Es un lugar Localizado ahí Sobre la calle de Oaxaca Es una pica Y bueno Ellos presumen Que el vehículo Pudo haber sido utilizado Por el sospechoso De este asesinato Así que pues están muy cerca De concluir Estas investigaciones Y lo que dejó La autoridad Es simplemente Comprobar Y corroborar De que las tendencias Que se han recabado Pues coincidan Con las Del hombre En el que se supone Ser responsable De poner Estas investigaciones Están muy cerca Hay buenas pistas Así que vamos a explorar El resultado De las investigaciones Es el reporte Muchas gracias El Azar Por tu reporte Buenas tardes Buenas tardes Con esta información Nos vamos A la primera pausa Y continuamos Con más noticias Campañas publicitarias sucias Te hicieron dudar De nosotros Hoy queremos decirte Que siempre hemos sido honestos Solo que nunca lo habíamos dicho En Pemex La honestidad Forma parte De nuestro día a día Por lo que llenar tu tanque En cualquiera de nuestras sucursales Es garantía En tu tanque No faltará Ni un mililitro Y cargarás La mejor gasolina Del país Gasolina Con siete agentes aditivos Que limpian Protegen tu motor Y hacen que cada gota rinda Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Llega a probar la cocaína Los ácidos Pastillas Pues hasta el final Fue el que me encontré Con la piedra Que fue con lo que más me hice adicto A los 17 Empecé a consumir ya fuertemente Y fue donde empezó a ir en picada Toda mi vida Lo anexábamos Se lo llevaba pues a la fuerza Lo tenían que someter Él tiene temor de regresar a la casa Para no recaer Esto es un martirio Que a nadie se le desea en verdad El mundo de las drogas No es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000 Las y los diputados Estamos comprometidos Con todas y todos los mexicanos A pesar de la contingencia sanitaria El trabajo legislativo No se detiene Por eso legislamos Para crear un nuevo modelo de sesiones Usando la tecnología Y respetando la sana distancia Porque al igual que tú Seguimos trabajando por nuestro México Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género En Magenta Joyas Tenemos grandes promociones para ti En esta Navidad Ven y elige el regalo ideal Contamos con plan de separado Y tarjeta de regalo Ya tenemos anillos de compromiso Y argollas de matrimonio De 10 y 14 quilates De la línea Indigo Blue Magenta Joyas Te esperamos Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible que se merece Tu motor notará la diferencia Estamos ubicados en Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza Una de la tarde Con 20 minutos Avanzamos con más información En esta emisión vespertina De Telezócalo Y vamos a la vía de comunicación Ya está listo Nuestro compañero Salvador González Nos tiene información importante En esta tarde ¿Cómo está Salvador? Adelante Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto Ya en esta tarde A través de Telezócalo Espertino Nos encontramos En la colonia González En el cruce de las calles Mina y Anáhuac En este sector Donde hace algunos minutos Con fotografía La misma comunidad De Piedras Negras Que tiene ese contacto A través del centro De mensajes Nos compartieron Esta información Te voy a mostrar El daño El deterioro El deterioro Precisamente De una alcantarilla Siborei Que representa Un riesgo Para automovilistas Para Transeúntes E inclusive Para quienes También se trasladan En bicicletas O en O en Triciclos Este es el registro Siborei Que nos están mencionando Podemos apreciar ahí Pues ya El concreto Que tenía Ya se cayó Todo el concreto Quedando expuesta Únicamente Las varillas Las varillas Por lo que piden Al departamento De obras públicas O al sistema municipal De aguas y saneamiento Que puedan Atenderles Este Esta petición Ciudadana A los vecinos De la colonia González Pero también En lo general A quienes Pasitan sobre esta vía Antes de que suceda Algún accidente En este lugar Estamos hablando De la calle Mina Close con calle Anáhuac Mina Y Anáhuac Acá en la colonia González Siborei Muy bien Salvador Oportuno Este reporte Al parecer Ya tiene Un buen tiempo De acuerdo A personas Que viven Por ese sector Qué bueno Que lo han dado A conocer De manera Pública Para recordarles A las autoridades Que todavía Está pendiente De resolverse Este problema En la calle Mina Y Anáhuac Así es Le compartimos La información También a las autoridades Correspondientes Para ver La posibilidad De que este tema Esta petición Sea atendida Gracias Salvador Buenas tardes Muy buenas tardes Y vamos Hasta San Antonio Texas Con Jorge Ernesto Viñals De Univision Canal 41 Que nos tiene Información importante Adelante Jorge Buenas tardes Hola Que tal Amigos De Superchallel 12 Les saluda Jorge Ernesto Viñals Univision 41 San Antonio Que la información Más relevante De nuestra área Se revelan Esta mañana De lunes Nuevos detalles Sobre un tiroteo Mortal Ocurría Al sur De San Antonio Un jovencito De tan solo 14 años Pierde la vida Fue identificado Como Ángel Jerry Ñañez Como les digo Tenía 14 años De edad Lo que dice la policía Es que este jovencito Estaba Caminando Con su perro Cuando Recibió Los impactos De balas Supuestamente Recibió Varios Disparos Al menos Tres Esta investigación Continúa Porque la policía Pues estaba buscando A un vehículo Sedán Presuntamente Implicado En este incidente No se ha revelado Información por ahora De algún sospechoso Pero por supuesto Seguimos al pendiente Es un caso Que durante las últimas horas Pues ha generado Pues muchas reacciones Aquí En nuestra área De San Antonio También les cuento Que están investigando Otro incidente En donde Una conductora Su auto Recibió Varios impactos De bala Y después Pues terminó En una zanja Raíz De los hechos El vehículo Sí resultó Con impactos De bala Aunque Ella No Sin embargo Autoridades Dicen Que sí Resultó Con heridas Menores Luego de que Escombros Del vidrio Le cayeran Encima También También es un caso Que estaba Investigación Ya que No hay detalles Por ahora De algún Responsable Seguimos al pendiente Esta es la información Más relevante Regreso con ustedes Soy Jorge Ernesto Viñals Desde San Antonio Una de la tarde Con 24 minutos Cambiamos de tema En este año En este 2020 La Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Coahuila A través de la Tercer Visitaduría Podría registrar Más Quejas Que las que Se registraron Durante el 2019 De acuerdo A lo que informa El titular Manuel López Soto El tercer visitador De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos En Coahuila Manuel López Soto Dijo que durante El pasado mes De noviembre Se recibieron Un total De 25 quejas Llegando A un acumulado En lo que va Del año De 280 Por lo que Todo hace indicar Se rebasarán Las 300 Quejas Que se tuvieron En el 2019 El funcionario Dijo que todavía Falta por contabilizar Las que se lleguen A presentar Durante este mes De diciembre Lo que convertiría A este año Aún y con el tema De la pandemia En uno En los que más Quejas Se han hecho Ante el organismo López Soto Mencionó Que durante noviembre Se presentaron Nueve quejas Contra la policía De investigación Cinco Contra agentes Del ministerio Público Cuatro Para elementos De la policía Preventiva Y cuatro más Para la policía De acción Y reacción Bueno Ahorita Lo que Tenemos como estadística Hasta noviembre 30 de este año Es que se recibieron En total 280 quejas En el mes De noviembre Se reciben 25 De las cuales Dos remitimos A otras dependencias Y 23 se quedan Para el trámite Aquí con nosotros Entonces en el mes De noviembre Fueron 25 Y al año Ahorita llevamos 280 Esperamos Tal vez Superarlas Del año Pasado El año Pasado Tuvimos 301 Quejas Y el día De hoy Estamos Posiblemente Para superar Ese número De quejas Del año Pasado De estas 25 Quejas Este mes De noviembre ¿Cuántas se hicieron Presenciales Y a quiénes Correspondan? Bueno No tengo el dato Si fueron presenciales Yo creo que la mayoría Son presenciales Tal vez No tengo el dato Pero tal vez Unas 15 Son por comparecencia Aquí Las demás Se reciben Vía telefónica Luego por ahí Se gestiona La ratificación De la queja De esas quejas Se encuentran Presentadas Nueve Contra la policía De investigación En su mayoría De aquí De Piedras Negras Cinco Contra el ministerio Público Y cuatro Policía municipal De Piedras Negras ¿El resto De las mismas? Tenemos cuatro Contra la fuerza Coahuila Contra el Instituto Nacional de Migración Son dos Precisamente Por la Por la cuestión De que las remitimos A otra dependencia Son contra la Autoridad federal Y por lo tanto Se remiten A la Comisión De Derechos Humanos A la Comisión Nacional Y tenemos Una contra Un juzgado Poder judicial Del estado Un juzgado Familiar Y una contra El sistema Penitenciario Del estado Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Y ahora que Los panistas En su consejo Nacional Aprobaron Al menos Ir en casi La mitad De las diputaciones O en las candidaturas A diputados Para el próximo año En alianza Con el PRI Y con el PRD A nivel estatal El PRI ya Se prepara O en breve Iniciará Las negociaciones Para ver En qué distritos De nuestro estado Podrían ser Alianzas Para ir Contra Morena El Partido Revolucionario Institucional A través De su presidente Estatal Rodrigo Fuentes Podría Iniciar En breve Pláticas Con dirigentes Del Partido Acción Nacional Y del Partido De la Revolución Democrática En Coahuila Para analizar Una posible Alianza De cara A las elecciones Federales El presidente Del Comité Municipal Del Tricolor Raúl Alejandro Velaerjad Indicó lo anterior Y comentó Que dicho tema Se analizó Durante el pasado Consejo Estatal En donde quedaron Instaladas Las comisiones De procesos Internos Y la deselección De los candidatos Indicó Que aunque Las convocatorias Para quienes Estén interesados En participar Aún no se publican El líder estatal Tiene la facultad De tomar en cuenta Las alianzas Que se puedan formar De cara Al 2021 Para las diputaciones Federales Recalcó Que toda alianza Debe quedar Debidamente registrada Ante el Instituto Electoral De Coahuila Antes del próximo 4 de enero Del 2021 Hay que aclararlo También eso Eso es un tema A nivel federal Para las candidaturas Federales Estamos hablando De las diputaciones Federales Nosotros aquí En Coahuila El consejo Que tuvimos Hace aproximadamente Dos o tres semanas Este Donde ya se avalan Las comisiones De procesos internos Donde se avalan Las mesas Para Las comisiones Para la La selección De candidaturas Y donde se le da Precisamente La facultad Al presidente De nuestro partido Rigo Fuentes Para empezar Los diálogos Para empezar Los diálogos Con diferentes Partidos políticos Para posibles Coaliciones Aquí en Coahuila Pues estamos todavía Al pendiente La convocatoria Aún No se publica Estamos en espera De En estas En estos días En estas semanas Y partiendo De eso El partido El presidente Pues bueno Ya estará En la disposición De poder Iniciar algunas pláticas En caso De que se den Algunas coaliciones Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Una de la tarde Con 30 minutos Una combinación Que resulta Un tanto extraña El imaginar Tela azul Con el rojo En el caso De una alianza Posible alianza PAN PRI Y hemos visto Hay antecedentes En algunas partes Del país Esta combinación Que también Es un poco extraña El combinar La derecha Que representa El partido Acción Nacional Con el PRD Ya gobernó En estados Como Oaxaca Pero será interesante Cómo se dan Estas combinaciones Estas alianzas Con este afán De tener Lograr tener Mayoría En el Congreso De la Unión O buscar equilibrar El Congreso También Que está Muy muy entregado Al presidente Que es también Una separación Auténtica De poderes No existe ahorita Parece más Una obsesión Pero bueno Es parte De lo que se ve En la política En este momento Nos vamos A la siguiente pausa Y regresamos Con más noticias Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Como mujer, madre de familia Y directora de la secundaria técnica número 84 Uno de nuestros mayores problemas siempre había sido El alumbrado y la pavimentación Cosa que me preocupaba mucho por mis estudiantes y mis maestros Pero ahora puedo ver el gran cambio que se ha realizado Estoy muy agradecida porque puedo saber Que mis estudiantes, maestros y comunidad escolar Cuando sea el momento de regresar a las aulas Podrán ser beneficiados con lo que se ha realizado Con seguridad puedo decir Piedras Negras se transforma con hechos Con pavimentación, iluminación, LEDs Damos más seguridad a todos los negropetenses Además, con nuevos espacios deportivos, culturales Que tiene Piedras Negras Cada vez en los hechos Demostramos que Piedras Negras sigue adelante Haz tu sueño realidad Aprovecha el paquete de fin de año a 50% Sí, escuchaste bien 50% solo para clientes nuevos Pregunta por los detalles en Maternidad La Piedad 830-773-7239 Búscanos en Facebook como Maternidad La Piedad Visítanos en www.maternidadlapiedad.com ¡Suscríbete! Faltan 26 minutos para las 2 de la tarde, avanzamos con más noticias, jurisdicción y otras instituciones, tendrían, contemplarían dos opciones como centros de recuperación COVID. Aunque no dio a conocer qué inmuebles son, el jefe de la jurisdicción sanitaria, Iván Moscoso González, indicó que en coordinación con otras dependencias del sector salud, analizan un par de opciones para contar en Piedras Negras con un centro de recuperación para pacientes COVID. Indicó que esta alternativa se está contemplando, tomando como base que el centro de alto rendimiento, ubicado en las instalaciones de la unidad deportiva, quedó descartado para tales efectos. El doctor Moscoso González destacó que en las reuniones con los representantes del IMSS-ISTE y de la propia Secretaría de Salud, se evalúan las condiciones de infraestructura con las que cuentan y de esta forma precisar si son mejores que las que ofrece el centro de alto rendimiento. El jefe de la jurisdicción sanitaria aclaró que las dos alternativas que se analizan no necesariamente son hospitales, tomando en cuenta que se destinaría para pacientes no graves en prealta de COVID y que no requieren altas cantidades de oxígeno. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con las instituciones de salud, IMSS-ISTE, Secretaría, para ver los puntos que se habían propuesto en la primera ocasión para implementar este centro de atención transitoria COVID. El centro de alto rendimiento era uno de los principales, era el que estaba propuesto, era el que ya había, ya tenía un análisis por parte de la Secretaría. Estamos evaluando o se puso a evaluación dos lugares más, entonces ahorita estamos en ese proceso, estamos en el proceso de evaluar otros lugares que tuvieran condiciones similares o condiciones mejores de infraestructura, recordando que la implementación de este tipo de centros, pues se tiene que observar mucho el flujograma del paciente, el flujograma de la persona. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Lo de las estadísticas que se han publicado a nivel nacional sobre la situación de la pandemia y cómo avanza el número de contagios, al menos 10 estados están al filo de volver a semáforo rojo con 74% de los casos activos. Esto lo dijo la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Hay una situación complicada para estos 10 estados. El aumento de casos de COVID aún tiene a México en peligro, más si hablamos de la cifra de casos activos. Hasta ayer, 54 mil 88 personas en el país tenían la pandemia activa, es decir, con potencial de contagiar a más gente, pero además 74.6% de este número se encuentra en las 10 entidades en riesgo de volver a semáforo epidemiológico rojo, la alerta máxima. Así lo reflejan cifras de la Dirección General de Epidemiología. En estos estados viven 40 mil 378 personas infectadas capaces de propagar el virus. Las entidades referidas son Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Hidalgo y la Ciudad de México. Todas permanecen en semáforo naranja del 7 al 13 de diciembre con resistencias y esfuerzos de sus autoridades para evitar el retroceso a semáforo rojo que obligaría a sus economías a un cierre total. Siete de estos estados mantienen ocupación hospitalaria de camas generales mayor al 50%. La capital del país lidera la lista con el 75% de sus camas COVID ocupadas, según la Secretaría de Educación Federal. La local reporta apenas el 57%. Después está Durango, Guanajuato, el Estado de México, Hidalgo, Nuevo León y Coahuila, con entre el 54 y el 74% de las camas COVID ocupadas. Faltan 22 minutos a las 2 de la tarde. Atención para la comunidad católica de Piedras Negras y es que se llevará a cabo una transmisión especial de la misa de Gallo, de la misa que se dedicará a la Virgen de Guadalupe este próximo 11 de diciembre. Escuchemos esta información con el obispo Alonso Garza. El obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Treviño, confirmó que Super Channel 12 transmitirá este viernes a partir de las 11 de la noche la tradicional misa en honor a la Virgen de Guadalupe, que oficiará desde el santuario de que lleva su nombre. Añadió que al día siguiente se trasladará a Acuña para celebrar la misa respectiva en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a las 12 del mediodía, al tiempo que informó que el 24 de diciembre habrá dos misas en catedral a las 6 de la tarde y 8 de la noche. En catedral serán a las 6 de la tarde celebrada por un servidor y a las 8 de la noche celebrada por Monseñor Guadalupe. Las dos serán transmitidas también a través de las redes. Perdón, esto es de Navidad. Y en Guadalupe a las 11 de la noche, también celebrada por un servidor y transmitida a través de las redes y la televisión, el 11 a las 11 de la noche y el 12 a las 12 del mediodía en la parroquia de Guadalupe de Ciudad Acuña. Monseñor Garza Treviño hizo un llamado para que, tomando en cuenta que los contagios de COVID siguen a la alza, que las convivencias por las fiestas guadalupanas y de Navidad no sean motivo para que las cifras se sigan elevando. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a extremar cuidados para que los casos de COVID no sigan aumentando en grandes proporciones y celebrar las mencionadas fiestas de forma prudente y responsable. Lamentablemente, los contagios en Coahuila siguen a la alza y ya están muy cerca los tiempos en que esto puede aumentarse, principalmente por las convivencias que hay en torno a las fiestas guadalupanas y en torno también a la Navidad. Una invitación de parte mía y de parte de la Iglesia a todos a cuidarnos, a extremar precauciones. Necesitamos extremar precauciones porque de nosotros depende el que esto no siga creciendo en proporciones desmedidas. Ojalá que tengamos la oportunidad de celebrar, aprovechemos la oportunidad de celebrar tanto las fiestas de la Virgen de Guadalupe, como las fiestas de Navidad. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. El Departamento de Ingeniería Avial ha intensificado los trabajos de pintura y de limitación de carriles, así como el pintado de camallones en diferentes puntos de la ciudad. Esto lo dijo el encargado de este departamento. El área de Ingeniería Avial del municipio ha intensificado los trabajos de pintura de banquetas, camellones, límites de velocidad, así como la delimitación de los carriles de circulación en diferentes vialidades de la ciudad. Julio César Yañez, director de la dependencia, informó lo anterior y dijo que en su mayoría se trata de calles, avenidas y bulevares que fueron objeto de la rehabilitación de la carpeta asfáltica y por lo tanto se requieren dichas acciones. Comentó que por ello se ha destinado a dos cuadrillas que trabajan de día y de noche para avanzar lo más posible en dichas tareas que permiten que los conductores puedan circular con mayor seguridad. Sí, mira, seguimos todavía pintando, ¿verdad? Aparte de la ciudad y las calles nuevas que se han rehabilitado, se están pintando y retocando y pues todo lo que son avenidas y bulevares, todos están contemplando también eso. ¿Hasta cuántas cuadrillas de...? Traigo dos cuadrillas de pintura, ¿verdad? Tanto de día, se trabajan las dos y es una de noche. A veces trabajamos de noche, ¿verdad? Pero ya ves que ahorita como quiera con el frío está duro, ¿verdad? Pero no dejamos de seguir pintando. ¿Trabajar de noche le ha permitido avanzar demasiado en el trabajo? Sí, fíjate que nos ayudan bastante más la noche que en el día, pero ahorita esta temporada, este mes, pues sí hay un poquito más de movimiento en las noches, porque pues tanto la gente que está llegando, ¿verdad? De Estados Unidos, pero como quieran, no dejamos de seguir trabajando. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan 17 minutos para las 2 de la tarde. Si usted aún no ha realizado el trámite de su credencial de elector, es muy importante que acuda al Centro de Atención a Solicitantes, al Módulo de Atención Ciudadana, y es que se amplió el horario, sobre todo para aquellas personas que no han solicitado el trámite previa cita. Escuche usted de qué se trata. Ante el efectivo que está resultando el trámite de credencial de elector previa cita, lo que se demuestra con el incremento de solicitudes por parte de Ciudadanos, la Dirección General del Registro Federal de Electores amplió el horario de atención al público de los módulos de solicitantes de credencial de elector. Lo anterior fue a conocer por Adriana Díaz, encargada de la oficina de la vocalía del Registro Federal de Electores en el primer distrito, quien precisó que el nuevo horario de atención al público es de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Señaló que específicamente de 3 a 4 de la tarde se está destinando a atender personas que no cuentan con cita y que acuden al módulo a iniciar el trámite de su credencial de elector, las cuales son llamadas de acuerdo a cómo vayan llegando. La encargada del despacho del Registro Federal de Electores recordó la importancia de tramitar la credencial de votar con tantas, tomando en cuenta que la fecha límite para solicitarla es el 10 de febrero del próximo año. Los ciudadanos han acudido a tramitar su credencial para votar, la cita programada ha sido efectiva, entonces seguirlos invitando a que a través de este medio acudan a realizar sus trámites de actualización. Así es, el Instituto Nacional Electoral, a través de los módulos de atención ciudadana, amplió el horario de una hora más, es decir, el módulo está atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es importante mencionar que del horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde no hay citas programadas, por lo que se invita a los ciudadanos que no lograron agendar una cita, acudan en este horario y van a ser atendidos. ¿En ese caso se atenderá conforme vayan llegando? Así es, se va a ir atendiendo conforme el módulo tradicional que veníamos haciendo anteriormente. Como vayan llegando, se va a ir atendiendo al ciudadano. Así es, es importante recordarles que la fecha límite para actualizar su credencial y para hacer una inscripción al padrón es el día 10 de febrero del 2021. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. El momento de un corte comercial y regresamos, no le cambia, está en su edición vespertina de TeleZócalo. ¿Tienes adeudos en tu impuesto predial? Te apoyamos en tu economía. Acude a las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y paga solamente un peso en recargos. Descuento vigente hasta el 29 de diciembre. Con tus contribuciones, Piedras Negras se transforma. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Los medicamentos a los mejores precios. Siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 8-7-8-7-8-2-34-49. Padre de las Casas a 4 cuadras del antiguo Centro de Salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. Cuidémonos del dengue. Mantén limpio tu patio de objetos que puedan almacenar agua o servir como criaderos de mosquitos. Sin criaderos, no hay mosquito. Sin mosquitos, no hay dengue. Gobierno del Estado. Secretaría de Salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ya es tiempo. Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. Estamos de regreso a la tarde, 47 minutos 19 grados. La temperatura en Piedras Negras por la noche va a descender nuevamente el termómetro hasta niveles cercanos a los 0 grados. Hay que tener mucho cuidado con las mascotas y las deja afuera que tengan un lugar donde protegerse del frío. También, por la mañana hay que cambiarlas el agua, sus mascotas, sus plantas, las que no soportan el frío, las que no soportan estas temperaturas. Hay que protegerlas también para que no se lleve una sorpresa por la mañana. Vamos ahora con el reporte del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. Hace unos minutos acaba emitir la Secretaría de Salud este reporte diario. Se registran el día de hoy 224 nuevos casos de COVID en el estado, incluidos 29 defunciones. De estos fallecidos, uno es de Matamoros, cuatro de Monclova. También en Saltillo son 11, uno en San Juan de Sabinas. Y en Torreón también se dan 12 casos de personas fallecidas. Además, en cuanto a la distribución de los nuevos casos, Piedras Negras hoy no registra ningún tipo de contagio. El día de hoy, cero casos registrados en Piedras Negras. Acuña registra 14, Monclova 10, Sabinas 6, Zaragoza 4, San Juan de Sabinas 4, Morelos 2 y 1 en ABA, en lo que corresponde a los de esta región norte. Existen ahora en Coahuila 2,332 casos activos. De estos Piedras Negras tiene 129 personas que padecen en este momento el COVID. También Sabinas 63, Musqui 60, San Juan de Sabinas 54, Acuña 54, Allende 44, un número elevado. También Zaragoza con 36, Nava 22, Morelos 19, Villa Unión 13, también Jiménez con 6, el municipio de Juárez con 3, entre los más importantes. Al día de hoy se registran 44,344 casos de COVID, incluidos 3,376 personas fallecidas. En el estado se registran 634 personas hospitalizadas en los acombios públicos y privados. De estas, 38 son de Piedras Negras, aumentó 6 el número de hospitalizados, 6 en Acuña y 3 en el municipio de Sabinas. Faltan 10 minutos a las 2 de la tarde. El municipio retomará los filtros sanitarios en los puentes internacionales. Se ha comprobado que los casos, los nuevos casos, se deben a las reuniones familiares. De esto nos habla Mirtala Barrera Tamés. Ella es directora de Bienestar Social del municipio. Debido a que está comprobado que las reuniones familiares disparan los contagios de coronavirus, en los siguientes días se retomarán los filtros sanitarios que se instalaron en los puentes internacionales con motivo del Día de Acción de Gracias. La directora de Bienestar Social Municipal, Mirtala Barrera Tamés, indicó lo anterior al tiempo que añadió que la ciudadanía debe evitar realizar celebraciones navideñas y de fin de año con el fin de poder reducir los riesgos de infección. Señaló que, además, el programa de georreferenciación demuestra que en muchas ocasiones son otros miembros de la familia quienes contagian a los adultos mayores, debido precisamente a que conviven en reuniones familiares. Mirtala Barrera exhortó a la ciudadanía a no relajar las medidas sanitarias, al contrario, reforzarlas en estas fechas, razón por la cual se retomará los filtros para revisar a los visitantes que ingresen por los puentes internacionales. A nivel mundial, no solamente en Piedras Negras, definitivamente está señalado como que precisamente es en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, el mayor índice de contagio. Entonces, ¿por qué? Porque las personas se relajan, porque se quitan el cubrebocas para comer. Entonces, pues vamos evitando ese tipo de situaciones para tratar de preservar la salud, no solamente de uno, sino también de nuestros familiares y la gente con la que estamos a nuestro alrededor. Estamos hablando de que el mayor índice de contagios precisamente es en las reuniones familiares, precisamente es en las reuniones sociales y parte de ello es esto. Entonces, estamos hablando de que es necesario y lo hacemos por el bien de la comunidad. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El martes de la próxima semana, el gobernador de Coahuila tendrá una gira por el municipio de Acuña, Miguel Ángel Riquelme Soliza y procederá a la inauguración del Centro de Justicia. Será este próximo 15 de diciembre cuando el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, lleve a cabo el evento de inauguración del Centro de Justicia en Ciudad Acuña, una demanda muy sentida desde hace tiempo en la región norte, pero especialmente por los acuñenses. Así lo declaró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, Miguel Felipe Meri Ayub, quien dijo que actualmente el área de lo familiar, el área penal, el juzgado mixto, junto con la defensoría, estaban en diferentes edificios. Dijo que con este nuevo y moderno espacio ubicado a un costado de la presidencia municipal, todas estas atenciones se podrán dar en un solo lugar, facilitando con ello los trámites en la impartición de justicia. Vamos a tener un evento muy importante junto al señor gobernador y junto al Poder Legislativo, que es la inauguración del Centro de Justicia de Ciudad Acuña, el día 15 de diciembre. Vamos a estar en Ciudad Acuña inaugurando una demanda muy sentida y muy necesaria del norte del Estado y concretamente de los acuñenses, que es tener un centro de justicia. Usted sabe, Ángel, que el área familiar está prácticamente de manera muy inapropiada en un lugar, el área penal en otra y el juzgado mixto que atiende lo civil y lo mercantil en otro lugar retirado, junto con la defensoría. Hoy, al lado de la presidencia municipal de Acuña, vamos a tener ya el 15 de diciembre el Centro de Justicia, que era una demanda muy sentida, histórica, diría yo, de la población acuñense. Y en este tema, pues vamos a tener un espacio moderno, de atención, con una infraestructura apropiada para la impartición de justicia, digna de la frontera norte del Estado. Y además de esto, vamos a contar con un espacio para convivencia de los padres con sus hijos, un archivo judicial, la defensoría pública, además de los mediadores que van a estar ahí mismo dentro de este centro. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Ángel Robles Estrada. En Pemex encuentras la mejor gasolina, litros completos y al mejor precio. Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex. Veamos cómo estarán las condiciones del tiempo. Para lo que resta de este lunes, alcanzaremos una temperatura máxima en 22 grados centígrados, condiciones de cielo soleado, una humedad del 83%, el viento con velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora y hacia la noche se espera una temperatura mínima que descenderá a 2 grados centígrados con condiciones de cielo despejado. Es como estará el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Revisamos el puente internacional número uno, cuando es la una de la tarde, 56 minutos, se encuentra despejado menos de cinco minutos el tiempo de cruce. Vamos a revisar el puente número dos. En este momento también tiene poca carga vehicular, es una buena opción para ir a Eagle Paz, Texas. En cuanto a los cruces comerciales, está un poco atorado ahí. Había maniobras de exceso de dimensiones, seguramente por ello está un poco atorada la aduana de Eagle Paz, Texas. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Winstar Gasolineras. Así como llegamos a la parte final de este es un autosierro de Telezócalo Espertino, agradecemos que se haya informado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente tarde. Muy buenas tardes y buen inicio de semana. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó.